La salvación La salvación está cerca de nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, vive en nuestros hogares, camina por nuestras calles. Iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan capítulo 5 Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene dentro el testimonio. Quien no cree en Dios, le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Centremos nuestra reflexión en el día de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Quien acepta al Hijo, posee la vida. Quien no acepta al Hijo de Dios, no posee la vida. Puede ser que nosotros estemos vivos, puede ser que nosotros comamos, caminemos, respiremos, pero nos falte la vida eterna. No basta con que nosotros celebremos la vida material de cada día, sino que esa vida material la llenemos de la vida de Cristo, que es una vida distinta. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, aceptarlo a Él no es una aceptación mental, sino una aceptación inteligente, pero sobre todo una aceptación en el comportamiento, en la vida, en la forma como nosotros nos relacionamos con todas las personas y con la creación. Así sí tendremos vida. El mundo necesita vida. El mundo necesita una vida nueva. Y nosotros somos portadores de la presencia de Jesús. Por lo tanto, nosotros los bautizados, hombres y mujeres, ungidos con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu de la vida del Señor Jesús, estamos llamados a compartir esa vida con otras personas. Puede ser que haya enfermos que necesitan vida. Puede ser que haya personas sanas que necesitan vida. Puede ser que haya personas ancianas que necesitan vida. Puede ser que haya personas jóvenes que necesitan vida. Usted y yo tenemos la vida porque hemos recibido la palabra del Señor. No la guardemos para nosotros. Compartamos esa vida que puede llevar a la plenitud de la vida en Cristo a muchos hombres y mujeres que están a nuestro lado y que necesitan conquistar la verdadera vida. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró a sí ni le dio a conocer sus mandatos. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades, pero él solía retirarse a despoblado para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El enfermo de lepra que se acerca a Jesús y que se postra rostro en tierra es usted y soy yo. Así como suena. No se preocupe. Alguien puede decir, No, yo prefiero que me interpreten esa palabra y que digan que el enfermo de lepra es otro. No, el enfermo de lepra es cada uno de nosotros. Pero la actitud de este leproso es acercarse, presentarse ante Jesús, porque en él encontramos usted y yo la sanación, la salvación, la vida que necesitamos. Y digámosle con toda humildad, así como lo dijo el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esa es una oración bellísima. Y comenzando este año es bueno que nosotros la digamos, que no seamos nosotros los puros, los perfectos. Ya hicimos retiro espiritual, ya hemos orado mucho, empezamos muy bien el año y estoy sobrado de pureza. Nunca estamos sobrados de pureza. Siempre estamos necesitados de la purificación que es amorosa y misericordiosa de parte del Señor. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y dejemos que el Señor haga el signo que hizo con el leproso, que lo haga con nosotros. Extendió la mano y lo tocó. Señor, extiende tu mano y tócanos. Queremos dejar que nos toques. Es más, necesitamos que tú nos toques, Señor, que tu mano se extienda hasta nosotros. Rompe todo aquello que impide el contacto tuyo con nosotros, Señor Jesús. Jesús lo tocó y le dijo además, quiero, queda limpio. Él quiere que nosotros quedemos limpios. Él quiere que nuestra vida sea limpia en su presencia. Limpia como Él. Limpia como aquellos hombres y mujeres del campo, de los talleres, del deporte, que son capaces de vivir, de jugar, de relacionarse, porque tienen limpia el alma, porque no tienen rencores. Realmente respiran un corazón limpio y lo comparten con los demás como un verdadero tesoro. Y enseguida lo dejó la lepra. Y miren este detalle. Muchas personas buscan a Jesús. Acudía mucha gente a dos cosas. A oírle. Y segundo, a que los curara de sus enfermedades. Qué bueno que nosotros acudamos a Jesús también con los oídos y con el corazón abierto. Usted lo está escuchando. Usted está abriendo el oído. Está escuchando la palabra del Señor. Y nosotros queremos oír a Jesús todos los días. Si yo no oigo el mensaje de Jesús, si yo no oigo su palabra, es como si yo viviera con sordera durante todo el día. Y esa sordera, no solamente del oído, sino del corazón y del alma. Acudamos a Jesús para oírle. Y que Él cure nuestras enfermedades. Pero miremos también esta actitud de Jesús. Está curando. Está anunciando el reino. No solamente con palabras, sino con esa curación que hace de usted y de mí y de la humanidad entera. Pero Él solía retirarse al despoblado para orar. Nuevamente el Jesús solitario. Nuevamente el Jesús en relación con Dios Padre. Nuevamente el Jesús silencioso y orante contemplativo. Eso tenemos que tomarlo para nuestra vida. Debemos parecernos a Jesús. Tener capacidad de silencio. Tener capacidad de quitar todos los distractivos que no dejan que nosotros entremos en una relación profunda en la oración. Señor, danos el gusto por la oración silenciosa. Qué bello que es aplaudir. Qué bello que es cantar. Qué bello que es escuchar una canción que tenga un mensaje de Dios. Pero qué hermoso es escuchar la canción de la voz de Dios en nuestra conciencia. Qué hermoso es escuchar en el silencio de nuestra vida lo que Él nos quiere decir de manera particular y de manera personal. Señor, regálanos desde el comienzo del año la capacidad de la oración mental, de la oración silenciosa, para que acompañada con la oración vocal, con la oración que repiten nuestros labios, sin embargo haya capacidad de equilibrio, de madurez, de silencio, de contemplación en nuestra vida espiritual. Y así progresaremos, porque nos pareceremos a Ti cada día más, Señor. En nuestra familia necesitamos el silencio. Que el Señor bendiga y acompañe nuestra vida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.